Cantantes de la banda La Gorda, ¿cómo estás Maquio? Gracias por venir. Bien, bien, la verdad que agradecido a nosotros por la invitación. Bueno, siempre es bueno para esta época hablar con ustedes porque son los que de alguna manera representan también con este estilo de música, ¿no? Y hacemos... en realidad esto arrancó como un gusto hace muchos años, como ya saben. Lo arrancamos con Laureano hace mucho tiempo y bueno, ahora ya se ha puesto... ya lo tomamos más como un trabajo, ya lo vemos como algo un poquito más profesional. Y en esta época se mueve mucho, así que... Bueno, tratamos de hacer lo que podemos. Vamos viendo. Anoche, si bien había, la verdad que había muchísima gente, ¿cómo viven ustedes en la plaza? Porque hay gente de todos los estilos, ¿no? Jóvenes, niños, gente grande, gente... Se vive diferente por el hecho de tocar en el pueblo de uno. Porque no es lo mismo ir a una bailanta o ir a otro lugar donde el público es más reducido que venir y tocar en la plaza donde te encontrás con tanta gente, con la familia, con los amigos. Y como decís vos, de diferentes edades, chicos, grandes. Y bueno, por eso, como te contaba hace rato, uno... Yo no tengo la... De armar un repertorio. No voy con algo preparado. Muy bien, no depende de la gente, de qué es lo que baila, si bailan las cumbias, un tema nuevo, un tema viejito. Y bueno, lo vamos manejando ahí sobre la marcha. ¿Cómo viene la actividad? Te escuchaba anoche, bueno, que hay algunas salidas más el próximo fin de semana. Sí, sí, gracias a Dios, se mueve mucho. Venimos trabajando todos los fines de semana. Este fin de semana vamos a estar en la Bulalle. El lunes vamos a estar en los carnavales de General Levalle. También tocando ahí al aire libre, que se van a cortar unas calles. También agradecido con la gente de Levalle, que hemos estado... Vamos bastante seguido. El 24 también estuvimos actuando allá para Navidad. Así que es muy agradecido también la gente de Levalle. ¿Cómo se contactan con ustedes? Y es que... Hemos salido varias veces, o sea, hace muchos años que andamos en esto. Son conocidos también. Claro. Muchos años que andamos en esto y uno... O por un video, en el Facebook, uno tiene contactos vacíos. Bueno, tenemos vendedores acá. El Maquena, uno de los compañeros, uno de los músicos nuestros, también que se dedica a mandar videos, temas nuestros. Y bueno, la gente se va contactando así. Maiko, recién hablabas de la gente que va a la bailanta. ¿Cómo viene el encuentro? Me refiero en cuanto a las bandas, si la gente va a bailar, concurre a bailar. La gente concurre a bailar. Es así. Lo que pasa es que es muy difícil, es un tema complicado, el tema de las bailantas en Maquena. En Maquena es un tema complicado, un tema que... Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Primero, no estoy de acuerdo en el tema de que no se cobra entrada. La gente acá en Maquena se acostumbrará a no pagar entrada. Que no pase en ningún lado. Nosotros vamos a cantar todos los fines de semana en un montón de lugares diferentes. Y en todos los lugares a donde vamos se paga una entrada. Es difícil solventar el... Es un gasto muy enorme tener hoy un local a donde no se cobra entrada. Pero, bueno, tratamos de hacerlo mejor. Es decir, los locales se llenan, tanto como el mío, como los otros locales que hay acá. Concurre mucha gente y todos los viernes con bandas diferentes, bandas en vivo. Pero se está poniendo complicada la situación, el hecho de que no se cobra una entrada. Es todo un tema eso. Y que no pasa en ningún otro lado. No pasa en ningún otro lado. Ahora, si hablamos de bailanta, hoy no hay muchas, ¿no? Solamente dos. Hay dos nada más. Y eso ya fue una costumbre de cuando ustedes abrieron, o honestamente porque hay algo que... Una ley, digamos, que dice... No, 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 no hay ninguna ley. Simplemente que... La bailanta, que es la más antigua, que estaba acá, que es la Rosa, no se cobraba entrada. Y, bueno, nosotros cuando abrimos... Está bien, más allá de que no abrimos los sábados, nosotros abrimos los viernes. Ah, los viernes, sí. También abrimos con entrada libre. Y, bueno, ya después cuando se abrieron otros lugares, también con entrada libre. Y hoy por hoy si va a ser cobrado una entrada, la situación está difícil para todos, entendemos. Pero implica mucho gasto. Armar sonidos, traer bandas de afuera, implica todo un gasto y que todo ese gasto sale de la cantina. Y solo en las bailantas que hay acá, se maneja un público reducido, no es lo mismo que un boliche. Por eso... Y la situación está ahí, está difícil hoy. Para los lugares que no se cobran a entrar está complicado. Sí, además es interesante también estos estilos así de boliche, como decías vos, bailantas, porque se le da la posibilidad al que hace música, al que canta, así sean 3, 4 o 1, que viene hoy con su pista y, bueno, anima una noche para que la gente pueda divertirse. Exacto, es muy difícil hoy para estos lugares traer bandas en vivo simplemente por una cuestión de espacios, por una cuestión de sonidos. Para una banda en vivo de 10 músicos para arriba, tenés que tener un sonido. En cambio, ahora, bueno, se está manejando mucho, aparte por tema de precios. Por tema de precios se maneja mucho los que salen con la compu, con dos o tres músicos y, bueno, pero hay muchos cantantes, incluso mucha gente nueva acá de Maquena que ha surgido. Y que, bueno, a todo el mundo le damos siempre el espacio. Y este espacio ya saliendo de la bailanta, que tiene que ver con la plaza, también es muy importante porque uno va descubriendo, yo, por ejemplo, la noche veía a tu gente que está ahí con vos, toda gente nueva, para mí, nueva y gente joven, digamos. Siempre vamos renovando, hay muchos músicos. La verdad es que uno se sorprende. Hace muchos años que andamos en esto, que por lo menos yo ando en el tema de la música ya hace 18 años, que andamos de un lado para el otro y que van saliendo músicos nuevos. Anoche dos chicos que tocaron por primera vez en la plaza y, bueno, siempre van saliendo músicos nuevos, se va renovando, músicos que por ahí quedan en un lado, otros que anoche tuvieron que irse a tocar a otro lado, que no pudieron estar y así, pero Maquena es increíble la cantidad de músicos que hay en Maquena. ¿Y cómo se aprende, digo, para hacer cuarteto? Porque los chicos jóvenes, si no van a un lugar para aprender guitarra, ¿o aprenden solo? ¿Cómo es? Y acá no hay lugares para aprender. Lamentablemente no hay una escuela que te enseñe a tocar cuarteto, a tocar música. A tocar un instrumento, digamos. Exacto. Lamentablemente acá en Maquena no está esa posibilidad. Tenés que irte a Río Cuarto o ver a músicos particulares, por ahí pagarle a alguien particular. La gente lo hace de oído. Hoy los chicos se juntan mucho. Uno que agarra el güiro, el otro la guitarra, el otro que mirando aprende. Bueno. Yo digo porque cuando ustedes tocan como anoche, que tienen una pista y después tienen un grupo de músicos aparte, uno parece una tontera el güiro, pero es muy importante porque es el que más suena. Exacto. Todos los instrumentos son importantes. En la base del cuarteto, la percusión, para mí es fundamental que suene bien la percusión. Y obviamente hoy es muy difícil, es muy complicado armarse una banda en vivo. Ya lo vimos con Laureano, con la banda nueva que se formó, con la máquina. Es muy complicado, implica muchísimo gasto. Muchísimo gasto. De por sí porque hay músicos que son esenciales para una banda en vivo grande que acá en Maquena no están. Hay que traer músicos de afuera, gente de afuera, que implica gasto, implica mucho dinero, implica otro sonido. Así que bueno, por eso nosotros usamos percusión en vivo, agregamos pistas y bueno, y vamos sumando y tratando de que salga algo lindo. Sí, además es la posibilidad que se le da a los jóvenes de poder hacer algo que les gusta. Que es música. Hoy, bueno, el estilo por ahí del cuarteto no es tanto, por ahí va otro estilo de música. Sí. Hoy, en toda la mayoría de las presentaciones que hemos hecho, y la gente que nos ha visto, siempre hay algo nuevo que se va sumando cuando uno de los chicos no está, siempre hay otro que viene, siempre le damos posibilidad a todos y eso es lo lindo de la música, lo que tiene la música, de conocer gente, te haces amigos. Vos decías, 18 años que estás con la música, cuando apareció el primer grupo de cuarteto, que es la nueva banda, ¿no está vos? Sí. Sí, también pasamos por la nueva banda. Solamente 18 años, hace me parece que hacía más, me parece a mí que hace más. La verdad que no sé, no, no, pero por ahí debe andar. Fueron 15 años creo que ya con los chulos, que cumplimos, yo en los chulos estuve 13, 14 años, por ahí anduve, no, no, pero por ahí cerquita debe andar, no creo que haga tanto. Sí, aparte hay cantantes que, yo por ejemplo me sorprendí el otro día, chicos que hacen folclore, pero que hoy también están incursionando con el tema melódico, por ahí le meten algún cuarteto más romántico y la verdad que lo hacen muy bien. Sí, sí, hay muchos, muchos artistas. No desentonan, digamos. No, hay muchos, muchos artistas, te nombraría varios acá, que yo he escuchado cantando folclore, que después se ponen a cantar cuarteto y lo hacen muy, pero muy bien, muy bien. Hay muchos músicos en máquina que sorprenden, ¿eh? Ya te digo, por citar alguno, Jonathan Flores, Rocamón, Sí, bueno, el Joanita Flores para mí es uno de los músicos más completos que hay en lo vocal y también como músico, es un músico completo, toca percusión, guitarra, canta folclore, canta cuarteto y la verdad que lo hacen muy bien. Exacto. Maico, bueno, la idea era poder hablar un poquito de las actividades de ustedes, creo que tocamos todos los temas, tema bailanta, cómo viene, la gente que viene de afuera, el tema de la plaza, y bueno, y ustedes que siempre le dan esta posibilidad porque uno que está en el rubro folclore también ha visto nacer a la nueva banda donde aparecieron todos, apareciste vos. De ahí salimos todos. El tanque, el laureano, y bueno, y cuánta gente más, ¿no? Sí, sí. Que hoy son vigentes todavía, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, también agradecer a todos los chicos que estuvieron anoche con nosotros, acompañándonos, todos los músicos, los músicos nuevos, la familia, los amigos, toda la gente que nos apoyó y bueno, seguir para adelante, seguir con esto que la verdad que nos gusta tanto hacer y la gente, agradecerle a la gente también que siempre nos banca, que nos tira buena onda por el fake, que nos acompaña cuando viajamos, así que la verdad que muy agradecido. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias.